¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite! Hoy os traigo este nuevo teaser de la temporada 2 del capítulo 5. Acaba de ser publicado literalmente hace tan solo unos segundos, así que como siempre os digo, si publican otro, suscribiros, campanita activada, para que tengáis una notificación al instante de que llegue el siguiente teaser. Aquí lo que podemos ver sería lo siguiente. Esta skin sería Hades, uno de los nuevos personajes del próximo pase de batalla. Varias cosas interesantes, o la más interesante, lo que está sujetando esta cadena, que al final tiene una especie de perro, posiblemente puedan ser varias cosas. De hecho, yo intuyo que tres. Una, un pico, si es un pico será de los picos más bonitos e increíbles que ha habido en Fortnite. Dos, una nueva forma de movilidad, parecida a la cadena que actualmente tenemos en Fortnite, que tú la lances, que el perro cuando salga, muerda a cualquier parte de lo que te hayas intentado agarrar, y que de esa forma te permita moverte por el mapa. O tres, y lo que creo que más posibilidades tiene de ser, una nueva arma o habilidad mítica en el juego. Cadena, la lanzas, golpea a los enemigos y les va mordiendo cuando le impacta en el cuerpo. Creo que podría ser, ya os digo, la más cercana, no creo que otra cosa, la verdad, o al menos espero que sí que sea una de las tres que os acabo de decir. Ponerme en los comentarios vuestra opinión, qué opináis acerca de todo esto, de lo que está pasando, de la imagen. A mí personalmente, ya os digo, me parece espectacular. O sea, creo que tiene muy buena pinta la skin. Sí que es cierto que la estamos viendo con este fondo así, que la han puesto por encima en verde, y poco podemos sacar más que lo que se ve. Pero ya os digo, sin duda, creo que lo más importante sería la cadena que está utilizando. Ya veremos cuál es el siguiente teaser, ya sea en el día de hoy o ya sea mañana. Lo estaremos reaccionando aquí en el canal. Recuerda que si no has visto el primero de todos, tienes un vídeo que subí ayer. Y ojalá que hoy publiquen alguno más, porque la verdad tengo muchísimas ganas que hype por la nueva temporada 2 de Fortnite. Un saludo muy grande para todos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!